Muchas gracias a todos, la gente que está buenita también les puede seguir pasando como no Y pues aquí Cierreños le sigue complaciendo con más y más éxitos el escenario suyo Así que podemos complacerle con todas las que vengan, claro que sí, continuamos Cierreños Claro que sí compadre, como siempre lo hemos dicho aquí en China Los Cierreños van a un lugar y se presentan pero van a tocar las canciones que ustedes quieran Nosotros no traemos nada programado, así que nosotros estamos tocando lo que ustedes están pidiendo Vamos a complacer una canción compadre, que también nos solicitaron Este es nuestro repertorio y también próximamente nuestras grabaciones Ya está grabado pero no ha salido compadre, esto se llama Ay, cómo me duele, para recordar a un compadre, ustedes ya saben de qué se trata, dice Todos los Cierreños Ay, cómo me duele, 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 cómo me duele que te saquen a bailar, que te saquen a bailar, que te saquen para atrás, que te saquen a bailar, que te saquen a apretar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Ay, como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Que te saquen a bailar, que te saquen pa' apretar, que te saquen a bailar, que te saquen para atrás como me duele, como me duele, como me duele, que te saquen a bailar La Paloma Blanca 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 La Paloma Blanca